Hola, soy Vanessa. Me gustaría compartir con vosotras un tema que creo que es muy importante a los momentos de hoy, que se llama Sin Miedo. Pero no lo voy a tocar como la versión original de Rosana, no, con... De este modo. Voy a cambiar la armonía. Voy a cambiar los acordes. Voy a cambiar el modo de tocar la mano derecha y el modo de cantar, claro. Voy a cantar con acento súper brasileño y con la voz así que decimos voz de almohada, ¿no? Con la voz un poquito más de aire, con la voz más suave. Y lo voy a convertir un poco... E embossar un poco el Sin Miedo entre lloro y bossa. Espero que os guste. Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves Sobrevolando el suelo así, sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Los olas se acarician en el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo Sin miedo Las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes Abrigándote en camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Sin miedo a la ternura Sin miedo a la ternura Sin miedo a la ternura Sin miedo a la ternura